La mayoría de las personas cree que la alterofilia o levantamiento de pesas es un deporte meramente físico, ya que significa contener una gran cantidad de peso. Pero la mejor exponente a nivel juvenil de Jalisco, Nahani Pérez, nos da otra explicación y que prevalece más en esta disciplina. Yo creo que este deporte es más mental que fuerza, la verdad. Porque aquí la mente es la que maneja todo tu cuerpo. O sea, si tú te mentalizas de decir, no, estoy muy jodida, ya no puedo más, entonces tu cuerpo como dice, ah, bueno, tú dices eso, pues yo le voy a hacer caso a la mente. Entonces la mente es muy importante aquí en estos aspectos. En su carrera, Pérez ya ha conseguido medallas de oro en las últimas tres ediciones de la Olimpiada Nacional. De hecho, es la mejor atleta de su categoría en nuestro país, pero ella no se conforma y mantiene altas sus expectativas. Yo puedo dar un poquito más, la verdad. Yo confío mucho en mí, me gusta esforzarme, me gusta ser muy agarrida hacia las cosas. Y yo me digo, quiero llegar aquí, hasta a veces hasta llego hasta más porque me gusta, me gusta que me... no me gusta como que ser presumida y así, sabes, como que me vean, que digan, ah, Nahani se esfuerza mucho, como que me vean por lo que hago. Pero los resultados que se han conseguido en México han tenido más mérito de los atletas que de las autoridades, ya que ni siquiera se tiene un plan de crecimiento a nivel internacional. No he escuchado un plan para una nueva presea, pero sí hay... vienen muchos atletas pequeños que vienen escapados. O sea, tú dices, ¿qué onda yo ese dato a contar penas y ponía con la barra? O sea, hay muchos atletas que de verdad tienen la capacidad de ir a los Juegos Olímpicos y al menos traer una medalla. México ya ha saboreado el oro olímpico en la halterofilia con la capitalina Soraya Jiménez, quien se alzó con la presea en Sidney 2000. Este es el principal impulso que tiene la jalisciense Nahani Pérez.